Capítulo 1080 Nadie se atrevió a impedir que se fueran. Jaime también salió del local con la ayuda de Colín. Había una mirada asesina en los ojos de Sion mientras veía a Jaime marcharse. Había muchos que no consiguieron entrar en el recinto. El hombre que organizó la apuesta corrió alegremente a pagar a los que habían apostado a que Jaime ganaría la pelea. Le había tocado el premio gordo, ya que mucha gente había apostado por Edgar para que saliera vencedor. Como jugador dominante, se llevaría todo su dinero. Joven, ten cuidado. Ahora nos despedimos. La próxima vez, no te ofreceremos ayuda, aunque estés en peligro. Solo vinimos hoy para devolver un favor. Dicho eso, Orlando se dispuso a marcharse, gracias por su ayuda. «Nunca lo olvidaré», les dijo Jaime. Orlando estaba a punto de marcharse cuando vio el anillo del dragón en el dedo de Jaime. La sorpresa cruzó su mirada y desapareció en un instante. «Ven aquí. Tengo una pregunta para ti con un gesto». Dijo. Sorprendido, Jaime siguió a Orlando hasta un rincón, como lo había pedido. Una vez que nadie pudo verlos, Orlando giró de repente y se puso de rodillas. «Señor». Jaime lo ayudó a levantarse. No tenía ni idea de lo que significaba la acción de Orlando. Por mucho que Jaime tirara de Orlando hacia arriba, éste se negaba a ceder. Orlando Díaz a su servicio, mi señor. Orlando se puso a su servicio. La mente de Jaime se quedó en blanco. Un regimiento de la secta del dragón. Jaime apenas pudo ocultar su sorpresa. La aldea de villanos es una fuerza a tener en cuenta. Esos cuatro son probablemente marqueses de las artes marciales. De lo contrario, no habrían mostrado ningún temor por la alianza de guerreros de Ciudad de Jare. ¿Cómo es posible que marqueses de las artes marciales tan fuertes como ellos acaben siendo miembros de la secta del dragón? ¿Qué tan aterradora es la secta del dragón? ¿Qué tan poderosos pueden ser los otros regimientos? Pasó un rato antes de que Jaime recuperara el sentido común. Señor, ¿cómo se unió a la secta del dragón? ¿Quién era el anterior señor? Preguntó. Jaime con ansiedad. Sabía que su padre le había dado el anillo de él. Dragón a su madre, que luego se lo dejó a él. Por lo tanto, el anterior señor era sin duda, su padre. Para su decepción, Orlando negó, mi señor, sólo llámeme por mi nombre, Orlando. No sé quién fue el anterior señor, pues sólo reconocemos el anillo del dragón. La historia de cómo nos unimos a la secta del dragón es larga. Comenzó a contarle a Jaime lo que había sucedido hacía más de veinte años. Por aquel entonces, muchas familias y clanes del mundo de las artes marciales habían unido sus fuerzas para atacar a la aldea de los villanos. La gente de la aldea de villanos estaba a punto de perecer cuando un hombre misterioso surgió de la nada para rescatarlos. Había derrotado a cientos de artistas marciales. Él sólo. Después de eso, la aldea de villanos se había convertido en un regimiento bajo la secta del dragón. Desde entonces, Orlando había estado esperando que apareciera el anillo del dragón. ¿Podría el hombre misterioso ser mi padre? murmuró Jaime en voz baja. No podía esperar a descubrir la identidad de su padre. Además, también sentía curiosidad por los otros regimientos de la secta del dragón y por su capacidad. Jaime se dio cuenta, tarde, de que se topaba con un regimiento de la secta del dragón cada vez que se metía en problemas, Tomás en Ciudad Higuera, Fénix en Cuenca Veraniega, Estado de las Sombras en Ciudad Tejade y ahora la aldea de villanos.